Yeah, 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 yeah Ese es tu mejor te iré y puso menos Me tolmen los senos en estos cielos No quilos en el terreno, Bolivia es un fe Si viene con picardia, da igual lo que va Keep us, les hecha' se' pa' atrás En este mundo to' ti, en la manda No sé la verdad, no es ci' pa' nadie Dura realidad, yeah Crecimiento sin la que no es realidad El crimen is patri suena, plo, plo Es el que me acordé, hey, tuve un feno Me toma los senos, no entro, si hoy cena Porque los terrenos, Bolivia sin frenos Si viste complicarte, hasta igual lo quemo Get up, dichas atrás, dentro del mundo todo Tienes un montaje, que es en la venta Me mereces para ti, pero la realidad Es emocional, por la realidad El crimen is back, suena por papá Suena por papá Yeah, 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 yeah Echete un montaje, hey, tuve un feno Me toma los senos, no entro, si hoy cena Los kilos en el terreno, Bolivia sin frenos Su abriga es rap, yo tengo a los rap, bitch Chet next Este mundo todo tiene maldad, que es la verdad Me mereces para nadie, es pura realidad Es un posibilidad, Bolivia es rap Es un angustón, suena por papá Suena por papá Se loco, te loco, te loco, te loco, te loco De tomar los senos, no entro, si hoy cena Los kilos en el terreno, Bolivia sin frenos Si viste complicarte, debo de la mujer Toma un día, no, 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 no se va a dar Toma un minuto todo tiene maldad, que es la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!